¡Ganadora de dos medallas en los pasados Juegos Olímpicos Juveniles, Alejandra Orozco será una de las candidatas al Premio Nacional del Deporte, algo que le ilusiona a la joven clavadista quien será una de las fuertes candidatas al oro en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, ante las ausencias por lesión de Paola Espinosa y Laura Sánchez. Estoy contenta, estoy agradecida con la federación de considerarme por el resultado de este año y todo entonces también esto me motiva a seguir, sé que este año fue un buen año para mí pero también quiero seguir dando más resultados para mí, para mi federación, para mi país y pues lo veo como una motivación, lo logre o no, esto es algo que estoy considerada para seguir. El objetivo de la Federación Mexicana de Natación en dichos Juegos Centroamericanos en la disciplina de clavados es conseguir ocho preseas, todas de oro, algo que no presiona a Orozco Lozana. No, la verdad es que yo creo que cada quien es responsable de sus pruebas o sea, empieza el selectivo este fin de semana, en dado caso los que clasifiquen cada quien se concentra en su prueba, pues no es tanto presión, simplemente también son retos de cada persona cada atleta, nosotros nos ponemos nuestros propios retos independientemente de así como dicen de las ocho medallas que así y todo, cada quien dice yo quiero lograrlo también entonces pues eso es más fuerte, las ganas de querer lograrlo.